Arrancó la categoría Teens en el torneo Intercoles Basket y fue del equipo anfitrión IMEX San Pedro donde surge la jugadora del día Andrea Trava. La jugadora con el número 4 colaboró con 9 puntos a la causa de su equipo que inició con el pie derecho y consiguió su primera victoria en el torneo. Andrea comandó este equipo que está en proceso de formación pero que gana en confianza con un inicio ganador. Rescata tu piel con Bar Misil, la marca que te invita a practicar un juego limpio.